Ella se desnudó. Los ojos almendrados de él iluminaban la temeridad de la noche. Había un cacho de luna, susurro de olas, batir de palmas, aroma sexo. Ella, con sus dedos largos y sedientos, acarició su pubis. Él la miraba atentamente. Estremecida, vio su reflejo en la luna de cristal y su risa rompió el silencio. De un solo salto, el gato abandonó la habitación. Estos son micro relatos de mi libro de cuentos, Contextos fugaces, que reúne 153 minicuentos o minirelatos en la que los temas varían desde el sensualismo y el erotismo de las mujeres de la mediana edad, especialmente hasta la traición, la muerte, la infidelidad, los desencuentros. Son relatos que hablan sobre la vida diaria, sobre la cotidianidad y sobre la manera que tengo de ver el mundo y de transmitir los dramas humanos, visibilizarlos, hacerlos conscientes y llegar con esta entrega literaria a la sensibilidad de los lectores. Muchos temas están dentro de este libro Contextos fugaces, que se presenta en Ispamer el viernes 27 de octubre a las 6 y 30. Contextos fugaces, que se presenta en Ispamer el viernes 27 de octubre a las 11 de octubre a las 11 de octubre a las 11.